Fundamento de Declaración 161 del 2018 Considerando que si bien el hudo de analizar las propuestas presentadas por los ciudadanos e instituciones locales la comisión creada al efecto en reunión del Consejo Deliberante del 31 de octubre resolvió por mayoría de votos distinguir como institución destacada de la ciudad al INED de Sporting Club además reconocer para el corriente año convenciones especiales a tres instituciones de la ciudad entre estas cabe destacar a una por realizar un alambor sumamente destacada en la vida social de la ciudad la misma es la Asociación Local de Ayuda Solidaria ALAS que lleva ocho años de vida con el compromiso de educar para la prevención de la malnutrición infantil y recientemente ha inaugurado un edificio propio por eso el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad Corral de Bustos de Inflinjer sancionó con fuerza de Declaración 161 del 2018 otórguese mención especial en el marco de declaración de institución destacada del año a la Asociación ALAS Ayuda Solidaria de Nuestra Ciudad invitamos al presidente el ingeniero Hugo Treco y a miembros de la asociación a recibir los honores somos una institución joven pensando que estaba la directora del INED 40 años nosotros apenas llevamos ocho años trabajando así que muy agradecido por la mención me acordaba de algunas palabras de Adolfo cuando se cumplieron los 100 años de Corral de Bustos y ahí dijiste que este lugar en el mundo, especialmente el sudeste cordobés hoy lo volviste a nombrar y Corral de Bustos es un buen lugar en el mundo para vivir pensamos que a pesar de las cosas que pasan en el país y ya nos vamos a poner de acuerdo sigue siendo uno de los mejores lugares en el mundo para vivir y desde ALAS simplemente ponemos el granito de arena para que ese lugar sea así como lo queremos la ayuda solidaria, educando, pensándola de esa manera pienso que es nuestro aporte y quizás la caricia que nos hace la sociedad o a través de las autoridades de esta mención nos da más fuerza para seguir adelante por realizar una labor sumamente destacada en la vida educativa de la ciudad la misma es el IPET número 47 Norberto Cuadri que se encuentra cumpliendo 40 años en la ciudad y colaborando además permanentemente con otras instituciones públicas y privadas de la ciudad por todo ello el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad sanciona con fuerza de declaración 162 del 2018 otorgue ese mención especial en el marco de declaración de institución destacada del año al IPET número 47 Norberto Cuadri invitamos a la directora Sonia Carcetti y a miembros de la institución a pasar a retirar los honores en primer lugar agradecer en la figura de Roberto Pacheco a todo el gobierno municipal por esta mención estar citados en este momento tan importante de nuestra institución estamos en un constante renacer sentimos que este reconocimiento nos enorgullece nos hace feliz pero básicamente nos insta a seguir trabajando nos compromete a redoblar el esfuerzo quiero principalmente agradecer a los papás que confían todos los días en nuestros chicos y en nuestra institución agradecer a los miembros de la cooperadora que permanentemente apoyan nuestra gestión y acompañan con el trabajo para poder llevar adelante cada una de las obras que tenemos pensadas en nuestra institución creemos que es una institución que hace 40 años como dice Vivi uno está trabajando y hoy nos toca gestionar en el momento del reconocimiento es muy importante citar todas las gestiones anteriores que hicieron mucho por nuestra institución hoy estamos celebrando nuestros 40 años pero fueron 40 años de esfuerzo permanente de gestiones denodadas entonces quiero mi reconocimiento para las anteriores gestiones y fundamentalmente para todos los docentes que hacen que esta institución sea tan grande muchas gracias la tercera institución con mención especial que distinguió el Consejo Deliberante es la Biblioteca Pública Municipal y Popular doctor Ernest Vicio de Corral de Bustos y Flinger quien resulta merecedora de tal reconocimiento al estar cumpliendo nada más ni nada menos que 100 años por eso el Consejo Deliberante de la Municipalidad sancionó con fuerza de declaración 160 del 2018 otorgue se mención especial en el marco de declaración de institución destacada a la Biblioteca Pública Municipal y Popular doctor Ernest Vicio de Corral de Bustos de nuestra ciudad invitamos al presidente de la biblioteca doctor Amalia Obertapeli y a los miembros un agradecimiento muy grande a la comisión que se ha conformado justamente para recibir las propuestas que en un nuevo agradecimiento a quienes se han presentado como ciudadanos o como instituciones proponiéndonos como una institución destacada y hablar de la Biblioteca Pública Municipal y Popular también tenemos que hacer un poquito de historia y así como ya estamos festejando 117 años de la creación con esos visionarios que hicieron una revolución creando un pueblo allá por 1918 también un visionario produjo un hecho revolucionario cual fue crear una biblioteca popular para que la gente tenga acceso al libro y que ahí empiece esa filosofía de decir que en los libros las bibliotecas curan la peor de las enfermedades que es la ignorancia y ese fue un directivo del Club Atlético Social Corralense y que después de esa biblioteca Florentino Miguel nos siguió todo un viaje por distintas instituciones como lo hemos destacado cuando hicimos el acto del centenario y que terminó integrándose a la Biblioteca Pública Municipal allá por los años 96 y 97 un grupo de personas voluntarias y esto quiero destacarlo que la Comisión haya reconocido a la biblioteca y nosotros estamos acá porque somos voluntarios el voluntariado es en una conjunción con la función pública un modelo sustentable que representamos en el país muy pocas bibliotecas públicas, municipales y populares demostrando que lo privado es la asociación Amiga con personalidad, amigos de la biblioteca con personalidad jurídica junto con la gestión pública municipal hacen una fórmula positiva y que permite un crecimiento muy importante y que a la vista está ese cambio de paradigma que hemos logrado en la biblioteca con personalidad jurídica que hemos logrado en la biblioteca y 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 que hemos logrado en la biblioteca